¡Muy va! ¡Muy va, mi cosa! Quiero que no me perdones, tengo luna nueva Y no puedo dar presiones Muchísimas gracias Muy buenas noches, Guay Magel Muy buenas noches, Mendoza Yo no me estoy enamorando Yo no me estoy enamorando De tu forma de mirar Entonces te voy a ensayar Yo no me estoy imaginando Yo no me estoy imaginando Me da cierto entre mi piel Algún día te perdés Yo no me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Coração Tu me puedes estar sin ti Tu me puedes estar sin ti Tu me puedes estar sin ti Tu me gustaría ser mucho feliz Coração Tu me puedes estar sin ti Tu me puedes estar sin ti Tu me puedes estar sin ti ederim nada me voy a sufrir ¡Mamá! Yo me quedé enamorando Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar Siento que voy a cantar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que lo siento entre mi piel Algún día te toqué Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo de tu forma de mirar Coração, yo no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Porque mi familia sería muy feliz Coração, yo no puedo estar sin ti 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 Porque mi familia sería muy feliz Coração, yo no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Y palmas ¡Gracias! ¡Gracias!